¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? En términos de poder mostrar que si uno es capaz de implementarlo y funciona, no con unos costos muy grandes, los resultados se ven y se ven con muy buenos parámetros. A todas las instituciones, a todas las empresas que hicieron parte de este proyecto, infinitas gracias. Quedan abiertas las puertas de la empresa para futuros proyectos como este o como cualquier otro de investigación y desarrollo. Muchísimas gracias.